Oaxaca A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montemay De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montemay De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se mueve la moletera Se muele ese cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele el pincel Se muele pimienta y clavo, se muele la moletera Se muele Se muele Se muele Se muele, se muele, se muele, se muele el pan Se muele Se muele también el pato, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clave, se muele la molendera, se muele la molendera, se muele la molendera. Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar. Para el que haga su manda, por la pasión de soledad. Para el que haga su manda, por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un bolito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un bolito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un bolito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un bolito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo. De noche sueño contigo, mi querida soledad. De noche sueño contigo, mi querida soledad. De noche sueño contigo, mi querida soledad. ¿Es una pieza esposa? De noche sueño contigo, mi querida soledad. Gracias.